Cerca de 70 empresas buscan trabajadores en la Feria de Empleo de Conquito. Más de 10.000 personas se han inscrito. La organización del evento explicó que se habilitaron 10.000 inflicciones, las cuales se acabaron. Sin embargo, las personas que no tengan un turno también serán atendidas. Esta realidad se da en un contexto en el que la generación de empleo adecuada se ha estancado en el país. Apenas 3 de cada 10 personas en edad de trabajar tienen un empleo con el que cumplen la jornada laboral legal. En este contexto, Quito es una de las ciudades con la mayor tasa de desempleo de 8.2% en el segundo trimestre del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Cerca de 70 empresas públicas y privadas buscan trabajadores en la Feria de Empleo de Conquito. En la lista figuran compañías como Pronaca, Grupo Mavesa, Grupo KFC, Nestlé, Dilipa. También está la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas y la Empresa de Agua Potable y Saneamiento. Los trabajadores que se ofertan son para las siguientes actividades. Talento humano, legal, por otra parte, contabilidad, desarrollo organizacional, administración. También tenemos trabajo social y comercio. Conquito sostiene que realizará otra feria laboral en el último trimestre de 2024. Para Última Hora Ecuador, Hillary Marorin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!